Meditaciones de vida al Sagrado Corazón de Jesús 33 consejos que harán de ti, verdadero apóstol de mi Sagrado Corazón Hijo mío, la consagración a mi Sagrado Corazón obrará en ti grandes prodigios, una transformación espiritual en tu vida Los latidos de tu corazón serán latidos de amor para mí, hasta tu misma respiración será una ofrenda de amor Tu vida no te pertenecerá porque serás mi esclavo, serás súbito dispuesto a obedecer a las órdenes de su amo La consagración a mi Sagrado Corazón te llevará a admirar y contemplar mi misterio de amor Porque mi Divino Corazón late y palpita en la hostia consagrada Mi Sagrado Corazón vive en todos los sagrarios del mundo Serás alma eucarística, alma que encontrará conmigo una paz y se encontrará conmigo en la soledad de mi Sagrario Tu alma se elevará y elevará su mirada a las cosas del cielo, porque las cosas del mundo le producirán hastío y repugnancia La consagración a mi Sagrado Corazón unirá a tu corazón a mi corazón, habrá una fusión de amor Ya no serás el mismo, sentirás que algo nuevo y grande sucede dentro de ti Porque gotas de amor brotarán desde lo profundo de mi Sagrado Corazón Y suspirarás de amor, ansiarás morir para compartir conmigo la eternidad La consagración a mi Sagrado Corazón te hará discípulo de mi escuela Escuela en que la recordarás y en la que reconocerás algunas lecciones de amor que te harán virtuoso y santo Escuela en la que aprenderás a obedecer, porque el obedecer jamás se equivoca Y el que obedece siempre encuentra la verdad Escuela en la que te sentirás gozoso, bienaventurado Y con ello, alegre de pertenecer a ella Por eso, en este día, quiero darte 33 consejos que elevarán tu espíritu a la contemplación 33 consejos que arrancarán tu corazón de lo trivial, de lo que fenece 33 consejos que harán de ti, verdadero apóstol de mi Sagrado Corazón Primero, busca la santidad en lo pequeño No necesitas hacer cosas extraordinarias Cumple a cabalidad con tus deberes de Estado Vive los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia Segundo, rechaza el pecado El pecado es epidemia mortal que ha llevado a la condenación a infinidad de almas Rechaza el pecado para que tu espíritu, tu alma y todo tu ser Obtengan el brillo de una estrella que resplandece Una estrella que en el cielo alumbra en la noche oscura Rechaza el pecado y camina en pos de mí En dirección hacia el cielo y mantente en estado de gracia Tercero, haz de tu vida oblación e inmolación Ten en cuenta que me hice cordero inmolado Para redimir al género humano de todo pecado Y espero recibir de tus sacrificios Un sacrificio de amor que purifiquen tu corazón y te hagan libre Cuarto, alimenta tu espíritu con la oración La oración es columna vertebral Que te mantendrá en pie Que te fortalecerá Unirá tu corazón a mi corazón Y tu espíritu volará por las alturas Para encontrarse conmigo Si no oras, morirás de tedio El demonio causará estragos en tu vida Quinto, reconoce como al amo y señor de tu vida Reconóceme en tu vida Aléjate de las cosas del mundo Porque en él perecerás Sexto, frecuenta los sacramentos Fuentes de gracia que te harán fuerte Para resistir a la tentación Y no sucumbir en el pecado Séptimo, hazte sabio estudiando y escudriñando La Sagrada Escritura El Evangelio ha de ser directriz en tu vida Octavo, repara por tus pecados Da muerte al hombre viejo Noveno, lleva con amor las cruces de cada día No reniegues de la prueba ni del sufrimiento Recuerda que el sufrimiento Es un medio para purificar el alma y el corazón Décimo, no desdeñes de los demás Evita las murmuraciones Porque de cada persona Dañina que salga de tus labios Y cada palabra Tendrás que rendirme cuenta De cada una de ellas Aquellas personas que le hagas el mal Once, no busques consuelo en las criaturas El consuelo lo hallarás en mí Doce, no te acerques al fuego Consiguérate débil y no te confíes de ti mismo Te puedes hacer cenizas Trece, haz la mejor de las predicaciones Predica desde el silencio con tu testimonio de vida Catorce, sea alma eucarística Visítame en el Santísimo Sacramento del altar Allí rebosaré tu corazón de mi paz Y allí colmaré todo tu ser de alegría que perdura Quince, conságrate al sagrado corazón inmaculado de mi madre Ella es el camino más breve y seguro para que te encuentres conmigo Dieciséis, busca el silencio y la soledad Grandes escuelas en las que los santos se hicieron santos Diecisiete, no te aflijas por nada ni por nadie Confía en mí Recuerda que mi misericordia no tiene límites Medita en los misterios de mi sagrada pasión Y únete a mi sufrimiento Porque los pecados de los hombres me han llevado a una nueva crucifixión Diecinueve, asiste en lo posible diariamente al santo sacrificio de la misa Y aliméntate de mi cuerpo y de mi sangre Tu corazón se unirá a mi corazón en un idilio de amor divino Veinte, haz comuniones espirituales Comuniones espirituales que serán guardadas en un cáliz de plata Obtendrás la paz, obtendrás el descanso espiritual que tanto necesitas Veintiuno, mantén tu espíritu en oración Por medio de ejaculatorias Ejaculatorias que mantendrán tu pensamiento ocupado Solo en mí Para que así los latidos de tu corazón Sean ofrendas de amor al Dios uno y trino Veintidós, hazte fuerte en la debilidad No permitas que la tentación te lleve al pecado Recuerda que mi divino corazón Es una fuente inagotable de misericordia Veintitrés, no andes tras las cosas extraordinarias Lo verdaderamente extraordinario se halla en el sagrario Veinticuatro, proponte a ser el mejor de mis discípulos El mejor de mis apóstoles Te he elegido desde que estabas en el vientre de tu madre Veinticinco, proponte y haz vigilias reparadoras a mi sagrado corazón No alcanzas a imaginar las bendiciones Que suelo derramar sobre las almas Que corresponden a mis llamadas de amor Veintiséis, haz comuniones reparadoras Porque por medio de ellas mitigas mi sufrimiento y mi dolor Veintisiete, se verás en tus acciones Que de tus labios no salgan jamás mentiras Veintiocho, no busques ocupar los primeros puestos Recuerda que quien se humilla será ensalzado Y quien se ensalce será humillado Veintinueve, convéncete que solo en mí Hallarás paz y felicidad en tu corazón Treinta, haz pactos de amor conmigo Pactos en los que experimentarás mi amor, mi ternura Treinta y uno No caigas en conversaciones inútiles Las conversaciones del mundo hieren mi corazón Treinta y dos Considérate peregrino en la tierra Peregrino que encontrará su patria en el reino de los cielos Treinta y tres y último Deja que sea yo el timón de tu vida El director espiritual Que sabrá guiar tu alma a las cosas de Dios Hijo mío, estos treinta y tres consejos Si los vives, harán de ti Apóstol de mi sagrado corazón Que con su vida, habrá De abrir las puertas de mi corazón Y sabrá rendir mi honor y gloria para siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío ¡Gracias! ¡Gracias!